Jota, yo voy contigo Te amo, un besito Vale, pues si no tenemos vehículo, ¿qué hacemos? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo Jota, Jota, a ver, tú tienes que correr, ¿vale? Te ponemos aquí los C4 Venga, 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 Sara, ponle tú también Venga ¿Pero qué querés que haga? Jota, tienes que correr, venir hacia aquí y correr Y te lo explotamos Saltar, ¿eh? Saltar, eso es muy importante Venga, venga, Jota Venga y ya, salto Corre ¡Let's go! ¡Ya! No ha pasado nada, tío, buena mierda, habéis hecho un agujero malo Casi, pero no ¡Vaya agujero, ha escuchado! Sí, sí, sí ¡Pas tú digas! ¡Osana! ¡Pum! Jota, pillado Mírale Con las piernas cruzadas Pum! Cojo un coche yo ahora Venga, 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 Jota Pero yo no tengo 12 cuatros, tío Casi, ¿eh, Jota? ¡Mira su sangre! ¡No, Sara! ¡Barca! ¡Qué buena! A ver ¡Drogi, drogiiii! ¡Sara! Mira, mira, me voy a saltar así, por favor ¿Qué es? Me voy a saltar así ¿Qué me pasa? Mira, mírame, por favor, mírame saltando Mira, si te disparo, madre mía J-Way huevón Sara, más munición, por favor Por favor Ahí va ¡Ay, aquí no más! Vale, a ver, entonces Jota ¿Tú? ¡Oh, Dios! ¿Así? Pero no, ¿eh, Jota? Me he equivocado de botón He ido a darle al botón, pero... Ha engañado Pobre Jota, rezaremos en su nombre Su cadáver aquí, mírales Sara Sí, ya lo he visto, ya, y metió en el agujerico Se ha acabado su propia tumba Su propia tumba Sara, aquí, sí, 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 aquí, en este peta más Peta más Básicamente, peta, porque... ¡Jota! ¡No me estás a ir morando, tío! Si voy por encima vuestra, encima, ¿sabes tú? Oye, el agujerico encima de la montaña Que no pare la fiesta Aquí no explotan los C4 si le disparas Ah, pues sí Es que le he disparado tres veces Mira cómo se desliza su cuerpo sobre la hierba Y ahora... Muerto en combate Jota, Jota, vuelve para atrás, vuelve para atrás Vuelve para atrás Venga, Jota No me le tires ahora, ¿eh? Que te veo Bueno, tú digas Vale, vale, a ver Venga Tira para allá Sara, tú lo explotas, yo le meto un tiraco Ya ¡Pah! ¡Toma! ¡Ahí me he metido dentro! ¡No me he metido dentro! ¡Me caigo, me caigo! ¡No, Jota, espérame! ¡No ponemos como torreta, si queréis! ¡Esperame! ¡Ya veis! ¡Venga, por dentro! ¡Venga, arrasa con todo! ¡No! ¡Puede! ¡Tú puedes, Jota! ¡Aquí la... ¡Taya de es Willyre! ¡Jota! ¡No puedes moverlo! ¡No! ¡Me estás diciendo que un coste no puede con una silla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¿Tolepico? ¿Tolepico? ¡Ja, ja, ja! ¡Tolepico! ¡Me iba a quedar tolepico! ¡No, espérate! ¡No, esto es de acción! ¡Lepico! ¡Es lepico! ¡Cada cosa que digo suena peor! ¡Es lepico!